Estoy convencido que para vivir es un estorbo el corazón, hay que mentir y hacer sufrir porque mentir es lo mejor el que pide a la vida un romance se queda solito sin una ilusión antes cuando yo quería todos se reían de mi pobre amor ahora que soy indiferente que cariñosamente me dan su corazón por eso del mundo yo me río y aunque me llamen frío no vuelvo yo a querer que si la mujer es caprichosa mi alma es vanidosa yo que le voy a hacer yo que le voy a hacer si vivir es así estoy convencido que para vivir es un estorbo el corazón hay que mentir y hacer sufrir porque mentir es lo mejor el que pide a la vida un romance se queda solito sin una ilusión antes cuando yo quería antes cuando yo quería todos se reían de mi pobre amor ahora que soy indiferente que cariñosamente me dan su corazón por eso del mundo yo me río y aunque me llamen frío no vuelvo yo a querer que si la mujer es caprichosa mi alma es vanidosa yo que le voy a hacer yo que le voy a hacer si vivir es así